Prueba número 1 Tenemos un ferret que mueve la cola como un perro ¿Le gusta hacer sentadillas? Mira Mostra así Es que no puedo más de la risa Una vez más Para que vean que yo no se la muevo Sino que la mueve solo cuando muevo para abajo Sentadillas Una, dos y No lo mueco Ay, lo amo